Bienvenidos sean todos a un nuevo video. En el día de hoy nos vamos con un nuevo video de sultanes. Espero y les gustes. No se olviden suscribirse al canal y activar las campanitas de notificaciones. En 1402, el imperio otomano, gobernado por la dinastía Osmanlí, parecía imparable. Había derrotado a sus rivales en los Balcanes, fortalecido su control en Anatolia y acosado Constantinopla durante casi una década. Sin embargo, el sultano otomano Bayaceto y se enfrentó a un serio desafío cuando Tamerlán, gobernante de un vasto imperio desde Mesopotamia hasta el Himalaya, lo atacó desde el este. Bayacteo y fue derrotado y capturado en la batalla de Ankara, lo que llevó a sus hijos a dividir el imperio y comenzar una guerra civil que duró diez años. Finalmente, Mehmed salió victorioso y se convirtió en el sultán. Las tensiones internas resurgieron con la llegada al trono del nieto de Mehmed. Con la muerte del primogénito y un tercer hermano todavía un bebé, el nuevo sultán, que accedió al poder de manera fortuita, decidió eliminar cualquier duda sobre su legitimidad. Asesinó a su hermano pequeño y a su madre, y promulgó una ley cruel para resolver los problemas de sucesión. Todos los herederos al trono debían matar a sus hermanos. El problema era que la ley coránica prohibía a los herederos del profeta Mahoma derramar la sangre de otros herederos. Mehmed II se aferró a la literalidad del texto y decretó que los hermanos debían ser asesinados sin derramar sangre, justificando que era por el bien del Estado. Este decreto imperial resultó en la muerte de unos ochenta miembros de la familia Osmanlí en unos ciento cincuenta años. La ley del fratricidio era una norma del imperio otomano que legalizaba la práctica de asesinar a posibles rivales o futuros pretendientes al trono. Esta ley, introducida en el canúname por el sultán Mehmed II, se aplicó con frecuencia hasta finales del siglo XVII. Con el consentimiento de los sulam, religiosos y juristas expertos en la ley coránica, el sultán podía ordenar la ejecución de sus rivales y parientes cercanos, generalmente sus hermanos varones. Mehmed II aplicó esta ley cuando ascendió al trono, eliminando a su único hermano Ahmed, que era un bebé. En tiempos posteriores, algunos sultanes optaron por exiliar, confinar o encarcelar a los herederos en lugar de matarlos. Algunos les quitaron los derechos de sucesión necesarios, mientras que otros consideraron demasiado sangriento eliminar a sus familiares, prefiriendo mantenerlos bajo estricta vigilancia fuera de la vida pública. La ley del fratricidio se consideraba necesaria porque la sucesión al trono no estaba regulada por una norma específica y pasaba de padre a hijo sin tener en cuenta la antigüedad, lo que provocaba frecuentes luchas dinásticas. Los hijos del sultán, incluidos los nacidos de concubinas o esposas secundarias, eran considerados legítimos herederos, lo que aumentaba significativamente el número de pretendientes al trono en comparación con las casas reales europeas de la época. Además, la tradición otomana de transferir el trono a un hermano del sultán fallecido también generaba violentas luchas fratricidas y un envejecimiento progresivo de los herederos cuando no eran eliminados. El famoso Soleimán el Magnífico no dudó en permanecer impasible mientras su propio hijo, que se había hecho muy popular entre los soldados, era estrangulado en la habitación de al lado. Lo primero era la seguridad del poder. Lo cierto es que esta política de asesinatos nunca fue muy popular, ni entre la élite religiosa ni política del imperio, principalmente por el estrés que suponía. De modo que los vicires, consejeros y altos funcionarios buscaron una solución. El sultán que mató diecinueve hermanos. Tras la caída del imperio bizantino y la toma de Constantinopla en 1453 por el sultán turco Memed II y su temida tropa de élite, los genízaros, se estableció en la capital del imperio otomano una serie de sultanes que aterrorizaron a los soberanos europeos no sólo por sus conquistas, sino también por los rumores de los terribles actos que cometían en su propia corte. Una de las mayores preocupaciones de los sultanes al asumir el poder era conservarlo. Para la supervivencia de la dinastía, era fundamental que nacieran herederos varones, aunque el sucesor no tenía que ser el primogénito, ya que cualquiera de ellos podía subir al trono. La preocupación del sultán por mantenerse en el poder llegó a tal punto que se creó la ley del fratricidio, la cual permitía al sultán asesinar a todos los hermanos y parientes que pudieran disputar su trono. Así lo manifestó Vallesid II, hijo del conquistador de Constantinopla. Un sultán no conoce los lazos de sangre. El cenit llegó con Meme III, 1566 a 1603, gobernante frívolo y ocioso que en el mismo momento de llegar al poder en el año 1595, hizo llamar a sus diecinueve hermanos a «besarle la mano». El mayor de todos no tenía más de once años y, tras cumplir todos con el protocolo, les hizo circuncindar para después llevarles a parte para ser estrangulados, uno tras otro. No tranquilo todavía, hizo matar a sus veinte hermanas, a otros dos niños varones que nacieron tras la muerte de su padre y a todas sus concubinas que pudieran estar embarazadas. No fue hasta el siglo XVII que esta costumbre fue abandonada gracias a Amedi, quien la reemplazó por una práctica que podría considerarse incluso peor, la jaula, cafés. Este era un edificio en el harén del palacio de Topkapi, donde los herederos eran recluidos y vigilados estrictamente en sus habitaciones desde niños y de por vida, saliendo solo si moría el sultán para poder sucederlo. No es sorprendente que, de esta manera, accedieran al poder sultanes enfermos y mentalmente inestables. Aunque hoy en día esto nos parece cruel y horrible, para la gente de aquella época no era más que una de sus costumbres. Si te gustó el video no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y seguirme en todas mis redes sociales que te dejaré en la caja de comentario.